... Señoras y señores, el ingreso de la institución de un día señor de Guadalcayo. Con fraternidad, Turantera, Barrio Guadalcayo. ¡Gracias! 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 Dirección musical de los hermanos Andrés y Jorge Nastenú Pendoca. ¡Gracias! ¡Gracias! Ferencia Musical Flor Núñez Palacio Adensio Pecho Blanco Francisco Paguacho Fuera Flor Núñez Palacio 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 ¡Eso! 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 Estoy en Giao y Oshaucha, el 20 de enero! Mis papas dejan de caminar para danzar, mi voz se apaga para hablar con gestos, mis ojos se cierran para llorar con sentimiento estoy enviado Dios y el tiempo se detiene el chabón el volario curandero muskiri 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 jati 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 son con alaipa mozana alaipa príncipe guionante guespanol Pancho Pahuacho señora Gladys Basses bailando su ventana en el barrio Guarancayo blanco y despalacios avencio pecho y banco lo más suestro arte tirantero con el barrio musical de la gran orquesta amigos del mantado de Andrés y Jorge de Nascenú Mendoza Gustavo Navarro Morales y se prepara la nueva generación San Miguel de la Vista y a unos cauca a la luna aló Hoy y siempre la turentada seguirá creciendo como el sol ilumina la emoción telúrica del hombre en danza la turentada seguirá creciendo sentimiento, sentimiento tumandero príncipe tumandero español heredero de la colonia española como en la pechada de la colonia Ana Lucia y Zaragoza Zaragoza donde se goza el aplauso señoras y señores Siguiente institución Nueva generación San Diego y Alistra ¡Dios, Cauta! ¡Dios, Cauta! ¡Dios, Cauta! ¡Gracias! 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 ¡Nació para triunfar! ¡Gracias!